Es lo que pasó con Andrade. No hay confirmación oficial de lo que pasó, pero prácticamente le podemos decir que la recuperación de Andrade de esta lesión va a ser larga. Diez meses. Va a ser muy larga. Por lo menos. Es algo lamentable, algo que pasa en la cancha, una mala pisada y no sé si eso hubiese pasado con Guyana o en Copa América. En una práctica. En una práctica. Un calentamiento. Yo considero que no son cosas que nadie planifica lesionarse. La jugada realmente no fue una jugada ni siquiera de alto riesgo. Es una marcación normal. Es una marcación de la que él tiene que hacer. Una corrida de una marcación normal. De lo que él tiene que hacer, pero lastimosamente creo de que es lo lamentable de la gira. Pero ahora yo repito a los sabiondos, porque me gusta que lo veo ahogándose en la oscuridad. Acá la tenemos, Latif. En la oscuridad, ahogándose en la oscuridad, diciendo de que ¿Cómo vamos a poner a jugar a Andrade un partido amistoso? Ya, eres un sabio y una persona, un genio, analizando el fútbol de esa manera. ¿Ah? ¿Cómo se lesionó? ¿Cómo vamos a poner a Andrade? ¿Ah? No, eso no hace sentido, compa. No hace sentido. Claro, los partidos amistosos es para jugar con tu cartilla. Con lo que puedas, ¿no? Mantenerlo en ritmo, haciendo grupo, haciendo tantas cosas. Y lastimosamente las lesiones son así, son planificadas. Era una cancha de altísimo nivel, así que no hay excusa de que ya no jugaron en una sintética, jugaron en una cancha, jugaron en el arte y oficio. No tienen nada que ver con eso. Es una cosa que a todos nos duele. Pero también, si usted va a hacer un análisis, yo sí le pido de que medite un poco lo que dice. O sea, realmente, si está Andrade disponible para ponerla a jugar, por eso ya nos vamos a agarrar y vamos a enfriar a Murillo. ¡No quiero jugar de nadie! Exacto. Lo más probable es que tres minutos después de la lesión, cuando llegaba el mediotiempo, lo más probable es que uno de los que iba a salir era Andrés Andrade. Lo más probable. Sí. Eso no lo sabemos, pero estaba dentro de la posibilidad porque le iban a dar la oportunidad a todos los jugadores que entraron. Al festival de centrales. Claro, entonces, para eso fueron. Pero bueno, como dice Saúl, cuando es para ti, es para ti. Cuando es para ti, no es que te quite, hermano. O sea, te va a tocar. Se puede haber lesionado. Tú puede haber tenido la misma lesión en ese juego que hacen, el rondo que hacen en el calentamiento. A veces puede haber pisado mal. Lastimosamente es algo que... Claro. Porque sí, le tocó leer diciendo a alguien que Cristian se tiene la culpa. ¿Cómo vas a tener la culpa, compadre? Yo realmente, yo digo que a veces el festival de payasada hay que ponerle un stop cuando yo leo esa vaina. Y me tocó leerla y yo lo tuve que leer tres veces. Dios mío, ¿qué está pasando? Pero bueno, al final se lesionó. Yo prácticamente le puedo garantizar de que a Andrade la recuperación va a ser larga, muy larga y para él dolorosa. Pero bueno, aquí ande vale siempre lo que decimos. Ahorita el que va a estar contigo es tu familia, tu gente y que te ayuden a recuperarte. Hemos visto que la ciencia ha avanzado muchísimo en este tema. Miquel Amir Murillo, que miren, que para estos tiempos debe estar regresando supuestamente. Y ya mira cuántos partidos lleva. Sí, sí. O sea, hay casos donde... Aunque no es la misma lesión, pero se acortaron los tiempos. Claro, claro. Es a lo que tú te refieres, que se acortan los tiempos con respecto a las mismas lesiones. Hace siete años, hace diez años atrás, se han ido la tecnología avanzada. Y las cirugías se hacen incluso hasta de otra forma. Claro. Y se pueden ir acortando los tiempos, pues le va a tocar trabajar durísimo, compadre. Claro, y aquí mucho de lo que va a la fortaleza mental. Claro, la psicología juega un papel importante en este tipo de casos, ¿no? Es que en vez de ser mayo, junio, que va a regresar, puede ser enero, febrero. De repente sean ocho meses y no diez o doce. Va a depender mucho de él y él está joven. Sí, mañana se va a dar el reporte médico oficial. Pero la información que estamos manejando es que sí es rotura de ligamentos. Y puede ser que haya algo de los meniscos también. Pero con la responsabilidad que nos caracteriza es mejor esperar. El reporte médico mañana del doctor Gerinaldo Martínez, que fue el que lo atendió. Y que vemos ahí en la foto, le hizo algunos movimientos de la rodilla que sí me dejaron muy triste. Porque no hubo una respuesta ni de la rodilla ni del jugador. En cuanto a los movimientos que hizo, prácticamente no tenía eje de la rodilla. Entonces, fue muy duro ver la imagen. Fue muy duro, muy triste. Lo que hemos practicado en algún momento de este deporte. Sabemos lo duro que es una lesión de este tipo. Y de verdad que a mí lo que me impresionó más fue la cara del doctor Gerinaldo Martínez. Cuando le hizo, lo primero que le toca hacer es agarrar la rodilla, moverla así. Y que él miró al banquillo y alguien como que le preguntó. Y su gesto facial fue, este fue su gesto facial. Hizo así. Cambio. Uf. Que va. Partió el alma. Partió el alma porque nadie quiere que un jugador, ni de tu equipo, ni el equipo contrario, sufra este tipo de lesiones. Y ojalá aquí estemos equivocados. Estoy equivocado. Dios mío, yo creo que este momento es que yo quisiera estar más equivocado en la vida. Y que no sea rotura del ligamento. Pero bueno, nos tocará esperar un par de horas más para que se haga el reporte médico oficial. Vamos a ver. A la próxima pide el enlace, Miguel, por favor. No tienen esta vaina. Extraoficialmente, Andrés Andrade mantiene rotura del ligamento. Lastimosamente, el jugador estaría... A la fuerte, muchachos. Lastimosamente, el jugador estaría perdiéndose, eliminatorias y Copa América. Y muy bien dicho, Forza y Anela, el jugador está para jugar. Eso de que si lo llevan, que si no, que si lo ponen a jugar, etcétera, etcétera. Vamos que hay jugadores que se lesionan hasta en el baño de su casa. Iker Casillas. Fue una situación que cualquiera le puede suceder. Y bueno, solamente desearle pronta recuperación a Andrés Andrade. ¿Qué tal, Miguel Latif? Me siento como bien alegórico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es situación complicada para Andrés, su familia y el fútbol panameño porque estamos perdiendo en el caso de que se confirme la lesión, que ya hemos tenido informes desde adentro. Claro. En el caso de que nada más falta la confirmación, va a ser muy triste para toda la fanática panameña porque es un titular indiscutible o no. Sí, sí, claro que sí. Es indiscutible su titularidad en la selección de Panamá. Andrés Andrade, sí. Bien, bien. O sea, no hay un tema que digamos de que no, pero que fulano le está haciendo competencia. Ahora mismo no tiene competencia. Sí la tiene, pero él la está ganando. Trinidad central. O porque todos los jugadores de la selección, de cualquier equipo, todos los jugadores tienen competencia. Pero hay competencias que son así de pareja y hay competencias que son así de dispareja. Por lo menos la competencia de él era dispareja porque él era indiscutible. ¿Quién debe reemplazar? Esa es la buena pregunta. Es la titularidad a Andrés Andrade que acompañe a Coto Córdoba y a Fidel Escobar en esa línea de 5-3, de 3-5, como usted la quiera ver. Quiero nombre para usted, ¿Quién es el que debe tomar esa posición? Puede ser Farinha. Por ahí leí que pedían a Giovanni Ramos y a Gamboa, a los dos están lesionados. Los dos están lesionados. Ninguno de los dos puede hacer reemplazo, por lo menos en este momento. Giovanni Ramos. Se pierde la Copa América, ya eso lo dijo. Giovanni Ramos, ¿el que le tocaba? Le tocaba, le tocaba. Por el bendito proceso. ¿Ves? Ahora sí. Perdón. Por el equipo. Por el bendito proceso. Entonces, pero bueno, se lesionó y se va a perder. La Copa América, Gamboa tiene una lesión que acarrea ya hace varios meses y tampoco ni siquiera está tomado en cuenta precisamente por la lesión. Farinha Roderick Miller. Yo lo siento por los Cruz Lover. Yo lo siento por los Cruz Lover. Yo voy al muchacho Green todavía. No, no, sí, es que tiene, la palabra va, 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 va a zona repetitiva y hasta canzona, pero le toca, ni para el Maurice Reveló está. O sea, ni siquiera para el Maurice Reveló. Pena tiene 17 años, hermano, no tiene ni cédula. O sea, no, Cristian, se no se va a mover lo que lo va a mover en la línea. No, no, claro, no. Ojalá que, ojalá que no se vuelva a Bielsa, compa. Porque tiene que, ojalá que no se vuelva a Bielsa, que tiene que ir a la lista de Jorge en la sub-20. A esa lista es la que tiene que ir, a la de Jorge en la sub-20. ¿Qué es Jorge? No sé si es Jorge el técnico. Si dije Jorge por decir algo de la sub-20. La sub-20, Jorge, Jorge. Sí, guanaguato. Ajá, él tiene que estar en la lista de Jorge en la sub-20 y está regalando edad, pero es que ya no puede ir a la sub-17. Porque ya estaría por cumplir los 18 años, entonces ya no puede ir a la sub-17. Lo que le toca es la sub-20 regalando edad. Claro. Se abren la puerta para Harold Cumming, liderazgo, conoce el sistema, jugador que es parte del equipo, para ser parte del equipo. Pero creo que el titular va a estar peleándose entre Miller y Fariña. Para mí es Miller. Se van a pelear por ahí la titularidad. El titular indiscutible es Miller, porque Fariña muy poco o nada ha sido tomado en cuenta por Thomas Christensen. Muy poco o nada. El que ha ido, desde que llegó Thomas Christensen, en el proceso, en ese carrito y en casi todas las convocatorias está, es Roderick Miller. Claro. Es Roderick Miller. Para mí iba a ser Roderick Miller por eso, por su historial de convocatoria, por su historial de confianza para el técnico. Claro. Fariña, pues, hizo un buen trabajo en el Madrid, reveló. Tuvo una gran temporada por los lados de Guatemala. Esta gira fue uno de los más favorecidos porque tuvo gran participación, le fue bastante bien. Y por ahí, pues, debe seguir haciendo crédito y haciendo currículo para que sea tomado en cuenta. Pero me parece a mí, si está entre ellos dos, porque puede aparecer otro. Pero si está entre ellos dos, creo que Roderick Miller lleva a la delantera. Entre ellos dos, Roderick, de mi punto de vista, Miller lleva a la delantera. Atención, Cristian Sen, atención, es el momento de buscar un buen liderazgo en la saga central. Yo te voy a decir algunos nombres, piénsalo, porque lo que necesitamos es liderazgo en los centrales de Panamá. Creo que entre Fariña, Miller, se abre un cupo dentro de los defensores. Eduardo Anderson, de esa prisa. Kikita, claro. El campeón. Eduardo Anderson tuvo una gran temporada en Costa Rica. Claro, Anderson. Ahora no me va a decir que en Costa Rica cualquiera puede tener una gran temporada. No, no, no. Anderson viene... Anderson empezó medio flojón, pero era como un tema de adaptación al club, no a la liga, porque ella venía de jugar en esa misma liga, pero cerró fuerte, cerró fuerte, goleando y demás, y lo hizo bastante bien, tomó una regularidad importante y yo creo... Y ya ha pasado incluso más que Fariña en las convocatorias de Thomas Cristian. Si vamos al tema del proceso, Eduardo Anderson ha estado más dentro de las convocatorias de Cristian que el mismo Fariña en partidos oficiales. No en gira así amitosa donde tú vas a hacer casting. Ya la parte de los casting con Eduardo Anderson pasaron. El que está en casting es Fariña, pero Eduardo Anderson ya pasó la etapa de casting y creo que hasta Eduardo Anderson está por delante de Fariña desde mi punto de vista. Hay muchos jugadores que ya han hecho el proceso, conocen a Cristian, conocen cómo es lo que se practica, han sido titulares, han jugado torneos importantes, han jugado a Nechon League, han jugado a Copa Oro, está disponible. Para mí Eduardo Anderson le lleva la delantera a Fariña también. Sí, así que también piénsenlo, un jugador que puede reforzar el equipo, sobre todo un líder, un capitán, piénsalo, Thomas Cristian Sen. Y ahora está disponible, recién fichado por el área de Guatemala, puede ser un buen complemento a la lista. Don Harold, piénselo, Thomas Cristian Sen. Estás en el momento de la defensa, ¿no? No, no, no. Aquí es donde hay que poner el video de cinco segundos de Payaso Chumbulín. El momento de la defensa, Payaso. Aquí han dicho Anderson, aquí han dicho Anderson, aquí han dicho Fidel, aquí han dicho Farid. ¡Tomas! Todo el mundo ha dicho sudadores, pero ustedes ven que cuando yo hablo de lo mío, hasta aquí no hay libertad de expresión. Aquí no hay libertad de expresión en este programa. No hay libertad de expresión. Imagínate, a mí mismo Autocensura le hace a Juan Antonio. Sí, Juan Antonio Cudero de León dice, Forza y Anel, hola, hola. Buenas noches, déjame el relajo con Kumi. Esto no es The Witcher, Dios mío. Ya, trate en serio, dice hermano, trate en serio, dice Juan Antonio. ¿Qué le pasa a ustedes, loco? Juegos en vivo. Ya yo lo he visto en esta situación, ya yo he estado acá, y ya ustedes han estado allá. Y ya he visto cómo termina esto, ¿ok? Presten atención, vayan tomando nota. Cafu Jantan ya llegó. Y si Waltercito lo convocó Bielsa, ¿por qué no pueden convocar a gran Harold Cumming? Ah, que se ha raspado el pecho por la selección de Panamá. Malagradecido, dígaselo, que ha estado ahí, dígalo. Malagradecido, dígalo. Miserable lo que son ustedes, que no valoran, no valoran. Por un errorcillo. Uno. Por un errorcillo que comenzó y después siguió, vas a decirlo. No, que comenzó, que comenzó. Bien. No, 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 no Gracias.